muy buenas a todos yo soy andy hoy os traigo más una gameplay de airsoft aquí en el campo ccv el valle donde jugaremos hoy con la glock gen 4 de marui un campo que ya veis que hay muchísimas modificaciones nos gusta mucho venir a este campo porque es un campo muy ratonero muy ccv nos pide un poquito lejos de casa eso es verdad pero nos da igual nos gusta muchísimo cada vez que venimos aquí somos muy bien tratados nos gusta la idea cada vez veis que hay modificaciones hay mejoras es un campo muy táctico espero que os guste la gameplay si es así ya sabéis dejármelo en los comentarios dejármelo saber poner vuestro like pulgar arriba comentar el vídeo apoyar el canal que así me enteraré y youtube se entera que vosotros gustáis el vídeo seguís apoyando el canal y dentro vídeo fuera uno fuera al fondo fuera no importa fuera muy bien otro fuera que eres granada para entrar que eres granada copiado fuente rojo 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 vale copiado al fondo perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón cubre aquí, estoy descubierto yo estoy descubierto paso, paso yo tome, yo tome yo tome, crack paso, paso 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 ¡Bora! ¡Bonísima! ¡Muy grande, cabrón! ¡Muy grande, tío! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Buena! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Va, entrame, entrame! Perdón, tío. No sabía que era esto. Espera, la granada ha caído aquí. ¡Ah, no! Pensé que había caído para el otro lado. ¡No, no, no! Pensé que había caído para el otro lado. ¡No, no, no! ¡Bien! 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 a la izquierda le doy la frente asi mira cómreme, cómreme enfrente no dejes de apuntar y 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